Pero al anochecer, mientras están encerrados, llenos de miedo, se aparece el Señor. Aquel que estaba muerto está vivo. Lo tienen delante de él, lo pueden ver, lo pueden tocar. El Señor les va a decir, no soy un fantasma. ¿Qué es lo primero que les va a decir el Señor? ¿Qué los va a mandar hacer? ¿Por qué? Porque si se les está apareciendo, es para que ellos después vayan y den testimonio de su resurrección. ¿Qué es el motivo por el cual tú y yo creemos? Nosotros creemos, ¿por qué? Porque los apóstoles dieron el testimonio de que vieron a Cristo resucitado. Ese es el motivo de nuestra fe. Les hemos creído. Bueno, esa es la misión que han tenido que cumplir los apóstoles. ¿Y cómo les ha dicho el Señor que van a tener que ir al mundo a gritar, a clamar, a predicar, a dar testimonio de que Cristo vive? Y en este momento, en el Evangelio, es cuando les da la clave para eso, para predicar que Cristo vive. ¿Y cuál es la clave? Reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué? Ah, para que estén llenos del Espíritu Santo. No. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. No sé si te das cuenta de la profundidad que tiene esto, que es verdaderamente maravillosa. ¿Cómo hago para testimoniar que Cristo vive perdonando los pecados? ¿Cómo hago yo para testimoniar que Cristo vive como sacerdote? En primer lugar, sentándome en el confesionario a perdonar los pecados a todo aquel que quiere que sus pecados sean perdonados. No por un poder mío, sino por esa acción del Espíritu Santo que ha dado el Resucitado a sus discípulos. ¿Y cómo hace cualquier persona para dar testimonio de que Cristo vive pidiendo perdón por sus pecados? Buscando el sacramento de la confesión. Aquel, en cambio, que rechaza esto. Aquel sacerdote que no se sienta a confesar. Aquel feligrés que no busca el sacramento de la confesión. ¿Qué es lo que está haciendo? Está rechazando que Cristo vive. El primer modo de manifestar que Cristo vive es en la acción del Espíritu Santo que nos entrega el perdón de los pecados. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso de entender y de comprender. Aquel que recibe el perdón de los pecados, ¿qué es lo que va a recibir? Es decir, aquellas primeras palabras que les ha dicho el Señor a sus discípulos al presentarse en la noche de la resurrección. La paz esté con ustedes. La paz, la paz verdadera, la paz de Cristo, no la paz del mundo. ¿Y cuál es la paz de Cristo? El perdón de los pecados. Aquel que rechaza el perdón de los pecados. Aquel que rechaza la confesión. Aquel que rechaza el vivir en la gracia de Dios. ¿Qué es lo que nos recibe? La paz. Porque la única paz a la cual podemos tender es justamente a esa. Estoy reconciliado con Dios a través de la acción del Espíritu Santo. Estoy reconciliado con Dios a través de la acción del Espíritu Santo. Esta es la paz. ¿Qué va a pasar mañana? No tengo idea qué va a pasar mañana. ¿Y qué va a pasar con mi vida? No tengo idea. ¿Y cuándo voy a morir? No importa. ¿Por qué? Porque hoy me acuesto en paz. Hoy estoy reconciliado con Dios. He pedido perdón de mis pecados. La acción del Espíritu Santo entonces me va a salvar. Y por esa acción voy a participar de la resurrección de Cristo y entrar a la vida eterna.